¿Te gustaría conocer el pueblo más instagrameado del mundo y el motivo que lo hace tan especial, a la vez que conoces la cueva de hielo más enorme del planeta, conocida como la Puerta al Infierno? ¿Qué pensarías si además de todo eso, supieras que en el país que inventó el Red Bull, existe una tradición en la que, si una mujer te ofrece una manzana sudada para que la muerdas, puede que tenga intención de llevarte a la cama? Seguramente no te sorprenda saber que estas y otras curiosidades hacen de este país el lugar donde nació Arnold Schwarzenegger o el niño prodigio más increíble de la historia de la música, uno de los países más enigmáticos y bellos de Europa. Austria es también el lugar donde se encontró a uno de nuestros antepasados más antiguos y el país que contiene el restaurante más antiguo del viejo continente, con más de mil años de antigüedad. Así que no te pierdas este nuevo vídeo de Mundo Sin Censura, porque te aseguramos que todo en el té va a sorprender. Austria es un país situado en el corazón de Europa, limitando al norte con Alemania, al este con Eslovaquia y Hungría, al sur con Eslovenia e Italia y al oeste con Suiza. Teniendo todo esto en cuenta, no es difícil imaginar que esta ubicación le otorga una diversidad geográfica y cultural única en el mundo. Una de las características más destacadas de Austria son los Alpes, la más impresionante cadena montañosa europea que atraviesa gran parte del país. Los Alpes austríacos ofrecen paisajes de ensueño, con picos nevados, valles verdes, lagos cristalinos y pintorescos pueblos alpinos. Estas montañas no solo son impresionantes por su belleza natural, sino que también ofrecen una amplia gama de actividades, como el esquí, el senderismo, la escalada y el ciclismo de montaña. Fue en medio de tanta belleza, cuando en el año 1991, cerca de la montaña Similaun, en la frontera entre Austria e Italia, dos alpinistas alemanes encontraron los restos momificados de un homínido, al que llamaron Otzi, mejor conocido como el hombre de hielo. Tal vez te suene este nombre, ya que Otzi es considerada la momia natural más antigua de Europa. Un ancestro que se estima murió alrededor del año 3.255 a.C. Tan sorprendente como esto es saber que Austria es mundialmente conocida por otra realidad, que tiene también mucho que ver con el paso del tiempo. Y es que, de la misma forma que aquí se encuentra el ancestro más antiguo del continente, también en Austria existe desde el año 803 d.C. el restaurante más antiguo de Europa y uno de los más antiguos de todo el mundo. No es de extrañar este reconocimiento, ya que más de 1.200 años después de su apertura, el St. Peter's Stiffs Culinarium, así se llama este restaurante, sigue sirviendo platos. Hay leyendas que aseguran que el mismo Cristóbal Colón comió en este restaurante. Una leyenda seguramente más difícil de verificar que la que dice que Mozart o el fundador del psicoanálisis Sigmund Freud realmente comieron aquí. Es más sencillo creer esta última realidad, ya que Mozart nació en Salzburgo en el año 1756. Mozart es considerado el niño prodigio, con más dones de la historia de la música, ya que comenzó a tocar el clavicémbalo y el violín a una edad muy temprana y compuso sus primeras obras musicales casi desde la cuna. A la cortísima edad de tan solo cinco años, Mozart ya estaba componiendo piezas musicales y tocando distintos instrumentos con una destreza sorprendente. Su prodigiosa capacidad musical sorprendió a muchos de sus contemporáneos y sigue siendo asombroso incluso en la actualidad. Además de Mozart, otros compositores austríacos de renombre como Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johann Strauss II y Gustav Mahler han contribuido significativamente al legado musical del país. Estos talentosos músicos han consolidado la reputación de Austria como una cuna de la música y han establecido un estándar de excelencia que ha inspirado a generaciones de músicos en todo el mundo. Además de su legado musical, Austria también ha dejado una marca significativa en el campo de la psicología moderna. Sigmund Freud, nacido en Freiberg, ahora parte de la República Checa, pero que pasó la mayor parte de su vida en Viena, es ampliamente reconocido como el padre del psicoanálisis y uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Sus teorías revolucionarias sobre el inconsciente, la sexualidad y la mente humana sentaron las bases para el desarrollo de la psicología moderna. Además de Freud, otros psicólogos austríacos como Alfred Adler, quien fundó la psicología individual, o Viktor Frankl, han contribuido a la reputación de Austria como la capital de la psicología moderna. En conjunto, la influencia de estos genios musicales y pioneros de la psicología ha posicionado a Austria como un crisol tanto de creatividad como de innovación en el mundo de las artes y las ciencias humanas. Además de la música y la psicología, Austria también revolucionó el mundo, creando una bebida energética que podía dar alas a quienes la consumían. Fue Dietrich Mateschitz, un empresario austríaco, quien tras viajar a Tailandia en el año 1982, buscando un remedio para combatir el desfase horario, encontró una bebida llamada Kreiting Dain, que significa toro rojo en tailandés, una bebida energética que le aportó la energía que necesitaba, y en Tailandia ayudaba a mantener frescos a los trabajadores tailandeses. Mateschitz llevó la fórmula de esta bebida a Austria, y ahí nació Red Bull, la que seguramente es hoy en día la bebida energética más popular del planeta. Pero si existe una persona mundialmente conocida en la actualidad que haya nacido en este país, esa seguramente sea Arnold Schwarzenegger. Arnold nació en Tal, un pequeño pueblo austríaco, en el año 1947. Schwarzenegger alcanzó la fama internacional como culturista, siendo uno de los nombres más prominentes en el mundo del fisicoculturismo en la década de 1970. Aunque lo que le llevó al estrellato no fue haber ganado durante varios años Mister Olimpia, que sería el máximo galardón mundial para los culturistas, sino ser el protagonista principal de la famosa película Conan el Bárbaro, y más tarde, el legendario Terminator. Con estas películas logró romper barreras, y se convirtió en una estrella de cine aclamada en Hollywood. Años más tarde, Arnold decidió convertirse en el gobernador del estado de California, lo que demuestra la versatilidad de una persona nacida en un pueblito austríaco en medio de los Alpes, y su capacidad para alcanzar el éxito en múltiples campos. Dejando a un lado a sus más ilustres personajes, es bueno conocer otra característica única en el mundo que tiene que ver con la geografía de este país. Austria no tiene costas, pero pese a no tener la fuerza del mar, los austríacos sacan el máximo partido a sus cascadas, ríos, y a la gran cantidad de agua que cae de los fascinantes y enormes Alpes. Es por ello que este país tiene grandes represas hidroeléctricas, como Kohlbrain, que es la más enorme e importante del país, y produce alrededor del 60% de la electricidad de todo el país alpino. Mucho tiene que ver con ser uno de los países con más montañas por superficie del mundo. Si bien las partes del norte de Austria son planas, el resto del país es casi totalmente montañoso. De hecho, los hermosos Alpes austríacos cubren el 62% del territorio de todo el país, y más de dos tercios del país se encuentran por encima de los 500 metros de altura sobre el nivel mar. Entre todas estas, con más de 3.798 metros, el Grossglockner es la montaña más alta de Austria. Lo mejor es que hay una carretera preciosa que te permitirá llegar casi hasta la cima. Esta carretera alpina es el paso asfaltado más alto de Austria, y te permitirá tener unas vistas privilegiadas de los Alpes. Con algo de suerte desde estas alturas podrás observar la entrada de la que se sabe es la cueva de hielo más grande del mundo. Esta cueva, ubicada en la localidad de Werfen, tiene la asombrosa longitud de 42 kilómetros. Es así como Eisrisenbelt está considerada como la mayor cueva de hielo del planeta. Un lugar que fue descubierto en el año 1879, y que muchos consideraron por aquel entonces la que podía ser la puerta de entrada al infierno. Si has escuchado bien el inicio del vídeo, tal vez ahora estés pensando que es esta cueva el lugar más instagrameado del mundo. Pero no. No es Eisrisenbelt, sino el pueblo de Hallstatt, el lugar que ha copado en ocasiones el número uno por número de foto y likes, en una de las más famosas redes sociales. Por cierto, pensando en likes, déjanos uno, ya que esta es la forma en que más nos ayudas a crecer, y a seguir trabajando cada semana por traerte vídeos tan interesantes como este. Así que, gracias. Hallstatt es un encantador pueblo situado a orillas del lago Hallstettersee en Austria, un poblado que ha capturado la atención del mundo como uno de los destinos más pintorescos y fotogénicos del planeta. Con sus casas de colores pastel, calles empedradas y majestuosas montañas que se reflejan en las tranquilas aguas del lago, Hallstatt ha sido durante muchas semanas el lugar más instagrameado del mundo. A pesar de su pequeño tamaño, este pintoresco pueblo atrae a una multitud abrumadora de turistas, multiplicando tanto su número de habitantes durante la temporada alta que han tenido que crear una valla anti-selfies y diferentes leyes para que los turistas puedan respetar a los habitantes de este poblado, intentando así alejar estas hordas de turistas a este pequeño y mágico rincón austríaco. Seguramente te interese entender el motivo de tanto turismo y tanta foto, y este no es otro que su extraordinaria belleza. La belleza natural de Hallstatt ha inspirado no sólo a los viajeros ávidos de capturar la escena perfecta para sus redes sociales, sino también a los creadores de la exitosa película de Disney, Frozen. Se dice que el paisaje de Hallstatt sirvió como modelo para el idílico reino de Arendelle en la película, convirtiéndolo por ello en uno de los destinos claves de muchos padres y niños, y también turistas curiosos. Algunas de las fotografías tomadas en Hallstatt han alcanzado una popularidad sin precedentes en las redes sociales, acumulando millones de likes y convirtiendo así a este tesoro escondido en los Alpes austriacos, en uno de los pueblos más famosos del mundo. Pero tal vez la curiosidad más desconcertante de este país no esté en sus maravillas o en sus gentes, sino en una de las tradiciones más alucinantes que todavía hoy en día se cree se sigue practicando. Una curiosidad que tiene que ver con mujeres y hombres y una manzana. Fácilmente esta mezcla puede traerte a la mente la historia de Adán y Eva. Y aunque no tiene que ver tanto con este relato bíblico, sí que hay algunas cosas en común con esta fábula, ya que el hecho de dar un mordisco a esta manzana también trae connotaciones de carácter íntimo. Esta tradición se dice que aún hoy se da en algunos poblados de la Austria rural. Esta costumbre, aunque pueda parecer extraña a simple vista, es realizada con un propósito, permitir a las mujeres cortejar o insinuarse a los hombres. Para llevarla a cabo, diferentes mujeres tienen que bailar frente a un grupo de hombres con rodajas de manzana bajo las axilas. Tras un proceso de inspección por parte de las mujeres, en el que estudian a los hombres de la habitación, terminan por elegir a un pretendiente y ofrecerle un trozo de la manzana sudada. Esta acción puede parecer simbólica, pero realmente no lo es tanto, ya que si el hombre corresponde a los sentimientos y pretensiones de la mujer, deberá aceptar y comerse ese trozo de manzana o al menos darle un mordisco. Si lo hace, el hecho significaría que existe un interés mutuo, simbolizando una especie de acuerdo entre ambos que en ocasiones solía derivar con la pareja en la cama. Son muchas las voces que aseguran incluso hoy en día que muchos matrimonios, tanto jóvenes como ancianos en la preciosa Austria, han nacido fruto de esta manzana sudada. Pensando en ello, aprovechamos para preguntarte, ¿qué opinas sobre esta tradición? ¿Morderías la manzana de la mujer o el hombre que te gusta incluso si la hubiese mantenido durante minutos debajo de su axila? Pausa el vídeo y déjanos tu comentario. Hacerlo es la mejor manera que tienes de ayudar a este canal y formar parte de Mundo Sin Censura. Nos encanta tenerte con nosotros y leerte cada semana, así que, gracias. Con o sin manzana, como estás viendo, Austria es un país que puede llegar a enamorarte fácilmente, ya que son muchas las maravillas y curiosidades que se pueden vivir en este precioso país rodeado de montañas. Otro de los aspectos que hacen única a Austria es su cuidado y mantenimiento de la que podría ser considerada su mejor cualidad, el medio ambiente. Y es que este país, aparte de no tener ninguna central nuclear, es uno de los lugares que más utilizan energías renovables, aprovechando energías como la hidroeléctrica, la eólica, la solar y la biomasa, para abastecerse y abastecer a otros países. Pensando en ello, es bueno descubrir otra de sus más increíbles joyas, ya que Austria contiene la cascada más alta e impresionante de Europa, a la vez que una de las más altas del mundo. Estas cascadas se llaman Krimel y están situadas en el Parque Nacional del Alto Tauern. Con una altura total de 380 metros, las cataratas descienden en cascada en tres etapas. Rodeadas del impresionante paisaje alpino de los Alpes austriacos, este es uno de los destinos más populares tanto para los amantes de la naturaleza y el senderismo, como para los turistas que quieren saborear Austria de la mejor de las formas. Además de las cataratas más altas, también Austria cuenta con el lago subterráneo más grande de Europa, el lago Gruner See. Situado en Estiria, es conocido como el lago subterráneo más grande del viejo continente, un lugar que en primavera, cuando la nieve de las montañas se derrite, aumenta su nivel y caudal, creando una impresionante vista que deja a cualquiera que pueda disfrutar de este espectáculo con la boca abierta. Como estás viendo, Austria es uno de los países más alucinantes, a la vez que desconocidos de Europa, un lugar famoso también por su cultura del café, ya que los austriacos están entre los mayores consumidores de café per cápita del mundo. Además del café, Austria es uno de los países con mejor reputación como maestros chocolateros en todo el mundo. Si visitas Austria, seguramente comiences por su capital, Viena, y es aquí donde puedes encontrar el Museo del Chocolate de Viena, en austríaco el Schokoladenmuseum Wien. Este museo ofrece una experiencia deliciosa, donde puedes aprender sobre la historia del chocolate y ver demostraciones en vivo de cómo se hace el chocolate, y mejor aún, probarlo. Aparte del Museo del Chocolate, otro rincón increíblemente sorprendente en Viena es la Casa de los Números, la casa más estrecha del país y una de las más estrechas del mundo, un lugar ubicado en el Distrito 1 de Viena, que mide sólo un metro de ancho en su parte más estrecha. Espero hayas disfrutado de este país tan fascinante que combina la magia de los pueblos de fantasía con curiosidades que a más de uno dejarían sin palabras. Desde Mundo Sin Censura, esperamos que este vídeo te haya inspirado para explorar este increíble país y descubrir su encanto único, y te aconsejamos no perderte el vídeo que sigue a este para seguir disfrutando de las maravillas, misterios y curiosidades que hacen único este precioso planeta llamado Tierra. Pincha en él, lo vas a disfrutar.